El primer paso es preparar los materiales para trabajar con el molino MFIS. Una vez que tenemos el molino sobre una superficie segura, necesitamos contar con los siguientes elementos para la preparación de los sustratos elegidos. La molienda y la posterior limpieza del molino. Primero necesitaremos los sustratos necesarios presentados en vasos de precipitado. Un mortero de laboratorio para macerar los sustratos antes de ingresarlos al molino. Un Lermeger para recoger el material molido. Para la limpieza posterior del molino necesitaremos una escobilla cilíndrica, un cepillo dental, una espátula de laboratorio y un limpión seco. Hay que recordar siempre tener los elementos de seguridad e higiene para ingresar al laboratorio. Entre ellos debemos utilizar un gorro de laboratorio, un tapabocas y las gafas de seguridad. También necesitaremos guantes y la bata de laboratorio reglamentaria. Lo primero que debemos observar es que el molino se encuentre en las condiciones adecuadas para su uso. Antes de conectarlo al tomacorriente, debemos verificar que el tamiz se encuentre colocado en la posición correcta. En la imagen que observamos en pantalla, el tamiz está mal ubicado, ya que debe ir colocado siguiendo la misma curvatura del molino. Recuerda que el tamiz tiene unas guías que te ayudarán a encajarlo de la manera correcta. Como vemos en la imagen, el tamiz ha quedado sobresaliendo, por la mala posición. La forma correcta es que el tamiz continúe en las paredes del borde como lo vemos en pantalla. Una vez verificamos el estado del molino, procedemos a conectarlo a la toma eléctrica. Cierra con cuidado el molino y ajusta bien la perilla de cierre. Observa en el tablero de mando que el molino se encuentra en 3000 revoluciones, que es su mínima de potencia. No hay necesidad de trabajar a mayor velocidad. Enciende el molino. Si al activarlo se enciende la luz de error, probablemente la perilla de cierre haya quedado mal asegurada. Apaga el molino y asegura la perilla nuevamente y vuelve a encenderlo. Si todo está bien, solo se encenderá el indicador de power. Ya podemos iniciar la molienda. En esta ocasión vamos a triturar los siguientes sustratos. Tierra, cascarilla y café. Recuerda que los sustratos deben estar totalmente deshidratados. Si no es así, es recomendable pasarlos a un horno de secado. Primero procedemos a macerar muy bien el sustrato en el mortero para ayudar el trabajo del molino. Ingresa el sustrato con cuidado en el cono del molino. Tapamos el cono y encendemos el molino. Con mucho cuidado giramos la perilla de ingreso para alimentar el molino. Lo debemos hacer lentamente para no sobrecargarlo. Tienes que tener en cuenta que el elermesger esté asegurado contra la boca de salida para no desperdiciar material. Para hacerlo, te puedes apoyar con la mano. Una vez que termina la molienda, apaga el equipo. Como vemos, tenemos nuestro sustrato finalmente triturado. Aquí les mostramos el resultado final de los tres sustratos utilizados en esta ocasión. El paso final es la limpieza del equipo para que tus compañeros lo vuelvan a utilizar. Lo primero que debemos hacer es desconectar el molino de la toma corriente. Procedemos a abrir el molino y retirar el tamiz. Como podemos observar, algunos sustratos vegetales o semillas pueden tener un contenido de aceite natural. Esto hace que el sustrato se pegue a las paredes del molino y del tamiz. Nos ayudamos de la espátula para retirar las impurezas que quedan adheridas a las paredes del molino y del tamiz. También podemos utilizar la escobilla cilíndrica para limpiar la boquilla del molino. Podemos utilizar el cepillo dental y ayudarnos de algún objeto puntiagudo como un enfermo para retirar los restos de impurezas de algunos lugares pequeños y de difícil acceso. Debemos limpiar cada pieza con cuidado para preservar el estado óptimo de la herramienta. Recuerda ubicar el tamiz en su lugar una vez que termines la limpieza. Por favor deja siempre el área de trabajo limpia y segura para que tus compañeros puedan aprovechar el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!